¿Por qué decir que no puedes hacerlo? ¿Por qué tantas dudas de las cosas que quieres hacer? Para estudiar y ser exitoso en la vida no necesitas grandes cosas, no necesitas comodidad. Eso sonará muy fuerte para muchos, pero el que quiere superarse, ser sobresaliente, busca la forma de salir de ese círculo que te tiene encerrado en la mediocridad y pesimismo. El ser exitoso en la vida nos hace diferente ante todos porque hemos alcanzado un nivel avanzado del entendimiento de la vida. Si alguien te critica, te desprecia, te insulta o te llama nombres, simplemente agradecelo, porque las críticas son buenas. Las críticas de otros nos hacen recapacitar de las cosas que estamos cerrando. Ver la vida a tu manera te hace único, y para ser exitoso en la vida, basta con que seas único y creer en ti mismo. Si no estás preparado para recibir los duros golpes que te dará la vida, simplemente no estás preparado para ver y enfrentar al mundo por ti solo. Errar no es malo. Perder el tiempo en cosas que no te llevarán nada es malo. Y cómo se pierde el tiempo en la vida, simplemente escuchando a personas que solo se pasan la vida hablando mal de otros. Si crees en ti, da ese gran paso. Y cada día que pase, siempre mira hacia adelante. El pasado siempre tiene que quedar atrás. Solo los perdedores cargan sus pasados en los hombros. Tú eres un exitoso. Si estás escuchando este audio, eres un exitoso. Eres uno de los pocos que ha decidido dar un paso adelante y construir un futuro y lograr las grandes cosas que siempre anhelaste. El éxito es tuyo desde el nacimiento. Si dudas de abrir tus alas para emprender vuelo, jamás aprenderás a volar. Si no estás dispuesto a los sacrificios, la vida te golpeará duro. Ya pasaste eso. Ponte de pie. Recuerda que ya has llegado muy lejos para darte por vencido. Eres un ganador. Ya pasaste lo peor. Lo que viene después es fácil. Persiste y sé disciplinado en tu vida. Recuerda que el éxito solo lo puedes conseguir tú mismo. Nadie se lo hará por ti.